La Hueva TV La Hueva TV Lleva el amor tristemente cuando no lo imaginé De un gran dolor con las sombras del recuerdo me dejó Y las besos que nos dimos con pasión El silencio de tu ausencia los borró Mi corazón aún no entiende cómo pudo suceder Ilusión que pensaba tan ardiente se apagó Que mi tierno que el destino me truncó Ese sueño tan bonito que los dos Lleva el amor tristemente cuando no lo imaginé De un gran dolor con las sombras del recuerdo me dejó Y las besos que nos dimos con pasión El silencio de tu ausencia los borró Bienvenidos al dolor Mi corazón aún no entiende cómo pudo suceder Que la ilusión que pensaba tan ardiente se apagó Y en mi tierno que el destino nos truncó Y en mi tierno que el destino nos truncó Y en mi tierno que el destino nos truncó Y en mi tierno que la ilusión no tenía Nadie para reprimir Las decisiones de tu corazón A veces piensas que mejor así Tú y yo sabemos que se va el amor Solo nos queda tener que sufrir Y acepta nuestra separación Como olvidaré tu lindo recuerdo Si mi corazón a tu amor te apena Tanto que luché para protegerlo Y el destino cruel me ganó la guerra Como olvidaré tu lindo recuerdo Si mi corazón a tu amor te apena Tanto que luché para protegerlo Y el destino cruel me ganó la guerra Como olvidaré tu lindo recuerdo Si mi corazón a tu amor te apena Tanto que luché para protegerlo Y el destino cruel me ganó la guerra ¡A la patito feo! O olvidaré tu lindo recuerdo Si mi corazón a tu amor te apena Tanto que luché para protegerlo Y el destino cruel me ganó la guerra En guerra avisada no mueren soldados Y si mueren ya tú sabes O por descuidados Por el ramos Ay, 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 mi vida Siento un gran dolor Y mi alma venía Si no es tan amor Si no es tan amor La puta junior La puta junior Ay, 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 mi vida Muere un corazón Porque tus heridas Matan el amor Ay, 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 mi vida Tú eres la ilusión Cuanta iniciativa Y te fue el amor Nada es de nadie Nada es de nadie Sino de quien lo necesito Y esa necesidad es tuya A la de mi chiquito y yo La necesidad tuya soy yo Y, ay, 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 mi vida El bandido Hoy está aconductado Dale, chichi, dale Dale que tú sabes Oh, 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 oh Te va el amor Te va el amor Te va el amor Adiós, adiós Música 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 Te va el amor Tristemente cuando no Lo imaginé Música Y el silencio de tu ausencia Los borró Música Mi corazón Aún me entiende Cómo pudo suceder Y la ilusión Que pensaba tan ardiente Se apagó Que en mi tiempo Que el destino Me truncó Ese sueño tan bonito De los dos Música Música Te va el amor Tristemente cuando no Lo imaginé Y un gran dolor Con la sombra del recuerdo Me dejó Música Y las besos Que nos dimos Con pasión Y el silencio De tu ausencia Los borró Música Música Mi corazón Aún me entiende Cómo pudo suceder Y la ilusión Que pensaba tan ardiente Se apagó Que en mi tiempo Que el destino Me truncó Ese sueño tan bonito De los dos Música Música Cuando quisiera No dejarte ir Pero comprendo Que ese no es la opción Yo no soy nadie Para reprimir Las decisiones De tu corazón A veces pienso Que me ahora sí Tú y yo sabemos Que se va el amor Solo nos queda Tener que sufrir Y aceptar Nuestra separación Hay que aceptarlo Mi amor Música Cuando quisiera No dejarte ir Pero comprendo Que ese no es la opción Yo no soy nadie Para reprimir Las decisiones De tu corazón A veces pienso Que es mejor así Tú y yo sabemos Que ese no es la opción Solo nos queda Tener que sufrir Y aceptar Nuestra separación Música Como olvidaré Tu lindo recuerdo Y mi corazón Hasta amarte a ver Tanto que lo eché Para protegerlo Y el detenido Pero él me ganó La guerra Música ¿Cómo olvidaré Tu lindo recuerdo Si mi corazón Hasta amarte a ver Tanto que lo eché Para protegerlo Y el detenido Pero él me ganó La guerra Música ¿Cómo olvidaré Tu lindo recuerdo Si mi corazón Hasta amarte a ver Tanto que lo eché Para protegerlo Y el detenido Pero él me ganó La guerra Música ¿Cómo olvidaré Tu lindo recuerdo Si mi corazón Hasta amarte a ver Tanto que lo eché Para protegerlo Y el detenido Pero él me ganó La guerra Que tierra avisada No mueren soldados Si mueren a tus ames O por descuidados Música Ay, 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 mi vida Muere un corazón Porque tus heridas Música Ay, 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 mi vida Muere un corazón Porque tus heridas Matan el amor Ay, 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 mi vida Tu eres la ilusión Cuanta iniciativa Y te fue el amor Ay, 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 mi vida Siento un gran dolor Y mi alma delira Si no estás Si no estás Amor Ay, 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 mi vida Muere un corazón Porque tus heridas Matan el amor Música Ay, 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 mi vida Y mi vida Muere la ilusión Cuanta iniciativa Y te fue el amor Música A de este nombre Música A gente de Capira Música Agárrate duro Mucha papaya Para ese perito Ahora primo Ahora primo Saca primo Papaya grande Música Beso 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 Uh La fruta no se acaba Y la fruta no se acaba Música 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 Y la fruta no se acaba ¡Arriba, guaray! Rubéncito Villarreal El gobernador Yo quise advertir al corazón de enamorarse así De palpitar por ti Mi cantidad tiene una ilusión cuando es amor Mirando que penetra en este ser y sin palabras vas Y ando a huella que es lo más bonito de un querer cuando es amor Yo quise advertir al corazón de enamorarse así De palpitar por ti Mi cantidad tiene una ilusión cuando es amor Mirando que penetra en este ser y sin palabras vas Y ando a huella que es lo más bonito de un querer cuando es amor Y pierdes los sentidos cuando es amor, amor correspondido Eres tan bonito Vivir esos momentos Pobre de aquel Que en el amor y la amistad Y contigo estoy feliz Y contigo estoy feliz Voy a negar que así fluye el amor Y la mirar que así fluye el amor Y la mirar que así fluye el amor Amaneceré juntito mi amor Despertar con tu beso Y escuchar esa dulce voz Y decir cuánto te quiero Y decir cuánto te quiero Y decir cuánto te quiero Amaneceré juntito mi amor Amaneceré juntito mi amor Despertar con tu beso Y escuchar esa dulce voz Y decir cuánto te quiero Una bella razón para quererte Eres lo mejor que me ha pasado Deligrado a Dios de conocerte Yo quiero ser feliz siempre a tu lado Una bella razón para quererte Eres lo mejor que me ha pasado Rezando a Dios de conocerte Yo quiero ser feliz siempre a tu lado Una bella razón para quererte Eres lo mejor que me ha pasado Deligrado a Dios de conocerte Yo quiero ser feliz siempre a tu lado A la prima Ven a mí Tengo la decisión de esto La familia de los remeses La bandida el saludo 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 Ay, ay, ay 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 La partecita que le gusta, cari Hago un besito en campana Hago un besito en campana Hago un besito en campana Porque tú y yo tenemos Más fuerte, que se escuche, ¿cómo dice? Y es que nadie Voy a darte un tiempo Para que te convenza Que nadie va a quererte como yo Como nadie Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mi mano dicha se moldeaba en toda tu piel Y cual mágica novela de amor, entre besos y mucha pasión Y tenía en esa habitación Tu cuerpo junto al mismo en compasión Más de a pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor, quizá dueño de mi corazón Y un secreto hoy vive entre los dos Música Recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mi mano dicha se moldeaba en toda tu piel Y cual mágica novela de amor, entre besos y mucha pasión Y tenía en esa habitación Tu cuerpo junto al mío en cuenta en pasión Hace a pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor, quizá dueño de mi corazón Y un secreto hoy vive entre los dos Música Hoy mi cruda realidad Quiero poder tenerte como aquella vez Trato de disimular pero vuelvo a estrellarte y una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar? Al babar de tu cuerpo me iba a enamorar Y ardería la rata sabiendo que estos brazos me roban tu piel Y así no se fue Música Hoy mi cruda realidad Quiero poder tenerte como aquella vez Trato de disimular pero vuelvo a estrellarte y una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar? Al babar de tu cuerpo me iba a enamorar Y ardería la rata sabiendo que estos brazos me roban tu piel Y él no diría mi amor Y aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo Ando en bodín Borrame estos cariños Tampoco en sonatín Quedaba tu corazón Quedaba tu corazón Aquella noche Pero yo tengo un amor Inexplicable Ay amor Recuerdo que eres mi destino Que me ha cambiado todo He perdido el amor He perdido el amor Que tanto había soñado Y me toca perder Y mucho la extrañe De eso que sea feliz A donde vaya ¡Epa! ¡Ay, ya chica! ¡Pamela! No quiero extrañarte Quiero besos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelva los suspiros La noche me pasione No quiero estar vivo No, no tengo razones Se quedaron mis razones Se quedaron mis razones Para amarte, mi amor ¡Ay, ya chica! No quiero extrañarte Quiero besos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelva los suspiros La noche me pasione No quiero estar vivo No, no tengo razones No quiero extrañarte, quiero besos, besos Nunca imaginé perderte y ahora no te tengo Que vuelva los suspiros, la noche de pasiones No quiero estar vivo, no tengo razones Aunque ya no estarás conmigo, sé que recuerda lo que vivimos Este secreto quedará guardado y nunca nadie sabrá lo que hicimos Porque el que come callado no se muere de nada y nunca Aunque ya no estarás conmigo, sé que recuerda lo que vivimos Este secreto quedará guardado y nunca nadie sabrá lo que hicimos Que lo llevas hasta la tumba chichín Con tal de seguir y seguir comiendo que no te gusta a ti Con tal de seguir y seguir comiendo que no te quede ¡Ale! 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 Sé que recuerda lo que vivimos Sé que recuerda lo que vivimos Nunca nadie sabrá lo que hicimos Sé que recuerda lo que vivimos No me vas a olvidar Sé que recuerda lo que vivimos Por siempre me vas a amar Sé que recuerda lo que vivimos Sé que recuerda lo que vivimos Sé que recuerda lo que vivimos Nunca nadie, nunca nadie Sé que recuerda lo que vivimos Sabrá lo que hicimos No me vas a olvidar Lo que sabe tu mano derecha Que no lo sepa tu mano izquierda Y así volvemos, chichis Y así volvemos Yo, no me vas a olvidar Yo chico Yo, no me vas a olvidar ¡Suscríbete! 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 Que lo diga mi hermanazo a Pervisil Los amigos de Walmart Ranch En salud En salud En salud Distributora DPS Productions Viento el mundo a perder y no va a perder ¡Ay hombre! Y si no da papas ¡A que sepa! Yo quiero escuchar toda la celosa como dice Mi vida Mi vida Los héroes me están matando Por eso Tu herida me está quedando Por eso No seas celosa mami ¿De qué? Que si tú me quemas Yo te quemo también Infelices los cuatro juntos Los seis, los siete, los ocho Hasta los diez como dijo Dorito Pero ven que vuelva y vuelva A que no goce mi hermanazo al palco en Gingira Y la primera va Ella es Vargas Olpar con Gingira Arriba Guanaré Y el cumpleañero Miguel Alejandro Ana Víctor Soli Agente de Soberana 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 Gracias por ver el video.